Señorita, te confieso, la mente se me pone en blanco, cuando te veo pasar, y es que... Nunca pensé que seríamos un yo, solos al amanecer, jugando con las olas y el placer Y en el momento en que te tocabas, me gustó como me tentabas Y así como niña buena me dice la cara, y terminamos amándonos Y es que su tuerpito me pone mal, aunque no queramos disimular Esta noche nos vamos a rompear, un par de botellas y humo pa' viajar Y es que su tuerpito me pone mal, aunque no queramos disimular Esta noche nos vamos a rompear, un par de botellas y humo pa' viajar Nunca pensé disimular de esa manera contigo, hace que se vuelva a placer el castigo Sigo, besando conmigo, bajando lentamente lo demás no lo digo Y prosigo, mami soy tu amante o tu amigo, esta situación es tu inconstante peligro Amándonos, tocándonos y provocándonos Amándonos, besándonos y ocultándonos Nunca pensé en ti, tenerte yo aquí así Era una niña más, y ahora lo vi que está Y es que su tuerpito me pone mal, aunque no queramos disimular Esta noche nos vamos a rompear, un par de botellas y humo pa' viajar Y es que su tuerpito me pone mal, aunque no queramos disimular Esta noche nos vamos a rompear, un par de botellas y humo pa' viajar No tengas miedo en corresponderme, tú no voy a dañar tu corazón Te soy sincero, yo lo único que hay que hacer es el amor Yo sé que recién nos conocemos, pero cuando estamos a solas la llama encendemos Quizás por la curiosidad de saber cómo es su cuerpo Me imagino tú y yo en un desierto si se sienten Besando, besando y abrazando tu cintura Tú me tienes loco, perdido en tu figura Sigo besando tu ombligo, bajando lentamente lo demás no lo digo Y prosigo Nunca pensé en ti, tenerte yo aquí así Era una niña más, y ahora lo voy a empezar Y es que su tuerpito me pone mal, aunque no queramos disimular Esta noche nos vamos a rompear, un par de botellas y humo pa' viajar Y es que su tuerpito me pone mal, aunque no queramos disimular Esta noche nos vamos a rompear, un par de botellas y humo pa' viajar Oye, tiempo y tendencia Lex, el traumatólogo Estamos en sentido de mixtape Jax, el que produce Bienvenidos al juego Jeffrey en sentido PCS Production En sentido music Pa, 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 pa ¡Gracias!